Hola que tal sobrinos y sobrinas, bienvenidos sean a este nuevo video tutorial En esta ocasión quiero enseñarles una de las nuevas herramientas que llegaron a consolas Xbox One y Xbox Series Esta herramienta nos va a estar ayudando demasiado para todos los usuarios de Xbox Y mucho más los que tengan un problema consumando de Xbox Series X o S En este caso pues es la Series S ¿no? El control Pero si tu llegaras a tener un control de Xbox One, esto no va a funcionar para ti, lo siento Y estamos hablando de la nueva herramienta que se incorpora a la aplicación de accesorios de Xbox Que dicha aplicación la encontramos en la sección de aplicaciones como ya están observando Abrimos dicha aplicación, nos cargará esta interfaz Y aquí amigos aparecerá nuestro mando, como pueden observar Tenemos nuevas características que llegan como el nuevo mapeado de controles Podemos configurar eso a como nosotros quiéramos Incluso podremos cambiar el botón de grabar clips Lo podemos cambiar y asignarlo a otra opción Pero eso no lo estaremos viendo en esta ocasión Sino que lo que estaremos viendo será la herramienta de poder calibrar nuestro joystick O sea, las palancas, tanto izquierda como derecha de nuestro mando Y como están viendo en la parte de abajo en este menú tenemos la opción de recalibración Vamos a seleccionar esta opción Y aquí podemos calibrar el joystick izquierdo como el joystick derecho Comúnmente falla el derecho ¿no? Que es el donde estás apuntando y moviendo la cámara Creo que es el que más falla Así que vamos a revisar el derecho Y aquí tenemos la opción Como pueden observar este mando está casi perfecto Tenemos un pequeño declive del lado derecho y del lado de abajo Ok, tantito movemos el joystick Y se va tantito hacia abajo Pero lo podemos volver a poner en medio Y se mantiene en medio Así que el control está en perfectas condiciones Hablando de las palancas, claro Y esto es normal porque el control es nuevo No tiene mucho que está en uso Así que no debe de haber problema Aquí tenemos la descripción de cómo va a funcionar esto Dice antes de recalibrar Compara el rendimiento de tu palanca con la de la siguiente tabla Ok, aquí ya lo estamos viendo Si centramos nuestra palanca Y se mantiene estable justamente en el centro Quiere decir que la palanca está en perfectas condiciones Si tenemos un pequeño declive Que es el ejemplo del lado derecho Quiere decir que estamos mal Pero como pueden observar Todo está perfectamente Ahora eso es por parte del centro Ahora tenemos el rango Que viene siendo todo alrededor de nuestro joystick Todo lo que movemos La capacidad de cámara y todo esto Si nuestro joystick pega perfectamente en el círculo Quiere decir que está perfectamente Pero si no llegara Si se mantuviera así Quiere decir que está como que fallando Como pueden observar Pero todo está bien Ahí tenemos el claro ejemplo Y si de plano llegamos a tener algún problema Podemos irnos aquí abajo donde dice recalibrar Oprimimos el botón A Y nos dará inicio al proceso de recalibración De nuestras palancas Solamente le damos en iniciar Y empezará a que sigamos Esa línea blanca O este fantasmita Ok, tenemos que seguirlo sin perderlo Vale Sin perderlo señores Para no perder Es como un puzzle No de un videojuego Y ahí está Perfecto Ahora es al revés Al contrario Pegando perfectamente la línea Hasta completar las seis vueltas Es complicado Vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede Lista, ahí quedó Y ahora nos dice que Hacia arriba Ok, vamos a subir Vale, por ahí está Bajamos Subimos Ahora a la derecha Derecha Ahora hacia abajo Esto me recuerda mucho A una misión de Halo 2 ¿No? De el Master Chief Cuando lo recalibran Ahora mira a la derecha jefe Ahora hacia abajo Algo así Aquí les dejo un clic Jefe Siga y mire la luz de arriba Bien Ahora mire la luz de abajo Muy bien Vuelva a mirar la luz de arriba Eso es Ahora la de abajo Muy bien Todo verificado Un momento Puede desactivar los inhibidores Muévase un poco Para ir acostumbrándose Cuando esté listo Venga a verme al conmocionador Ok, perfecto Y una vez que ya hemos recalibrado Nuestro joystick Debe de estar funcionando perfectamente Y así de sencillo Es como podemos recalibrar Nuestras palancas Obviamente esto no va a funcionar Al 100% Porque hay muchos controles Que llegaran a tener Algunos de ustedes Que simplemente Haciendo esto Pues no quedan Ok Esto es como que nada más Una pequeña ayuda Y esto es normal Porque algunos mandos Pierden la calibración Pero les comento Que si llegaran a tener Un problema mayor Pues obviamente Ya tendrán que mandar Su mando Con un técnico especializado A que le cambien Lo que son los Motorcitos Que vienen en la parte de abajo No me acuerdo muy bien Como se llaman Esos motorcitos Se retiran Y se cambian Por unos nuevos Y así es como podrás Seguir jugando Con tu mando De Xbox Series X o la S Y ahí lo tienen Sobrinos y sobrinas Esta nueva opción De poder recalibrar Nuestras palancas La verdad es una gran opción Que llega a todos los usuarios Que tengan una Xbox One O una Xbox Series Y aparte Esta gran aplicación De accesorios Xbox Te da todas las novedades Que llegan a tu mando Y por supuesto Todas las opciones Que puedes cambiar Para poder tener Una mejor experiencia Más cómodamente Para cada usuario Así que chicos Atentos a los próximos videos Que ya estaremos Checando cada una De estas opciones Que llegan A nuestras consolas Xbox Y si llegaran A tener algún problema O alguna duda Pueden escribirnos Aquí abajo De este video En la caja de comentarios O si no En la descripción De cada video Tenemos acceso A las redes sociales Tanto Discord Facebook Instagram Twitter Facebook Y demás redes sociales Que esta el tío Baza Pueden comunicarse Mediante esas redes sociales Y con mucho gusto Damos un mejor apoyo Para cualquier persona Que llegara a tener Una duda O algún problema Así que por mi parte Ha sido todo Y nos vemos En un próximo video No olviden apoyarnos Con un hermoso me gusta Hasta luego Bye Chau Chau